Señor, gracias por este nuevo día. Te entrego todos los deseos y los miedos que tengo. Aquí estoy delante de Ti, como todos los días, para pedirte que me des paz y me llenes de Tu amor, para que nadie tenga la posibilidad de robarme la tranquilidad. Pongo en Tu presencia todo lo que me impide seguir adelante con seguridad, porque sé que me ayudarás y me darás protección para que no tenga miedo. Sé que me amas y me cuidas, pero hoy quiero suplicarte que sigas actuando en mi favor y que no dejes que nada ni nadie me dañe. Te suplico que la fuerza de Tu Espíritu Santo me recubra y que me haga fuerte para que los ataques de los demás sean repelidos y no lleguen a su objetivo. Estoy seguro que este será un día de bendición, porque me estás llenando de todo lo que necesito. Señor, que mis dudas no me hagan sacar conclusiones equivocadas sobre las personas que están a mi lado y que sepa amar con total disposición. Te amo y confío en Ti. Gracias por escucharme y por impulsarme a ser de este día el mejor. Todo lo dejo en Tus manos, porque es el lugar más seguro. Padre Dios, al amanecer en este nuevo día, busco Tus ojos para que me miren y me hagan sentir toda la fuerza que necesito para levantarme y construir un nuevo día. Te alabo y te bendigo, porque eres fiel a pesar de mi infidelidad, porque eres paciente a pesar de mi impaciencia, porque eres tierno a pesar de mi lejanía. Necesito de Tu ayuda, porque sólo no soy capaz. Te suplico que me ayudes a vivir con paciencia todas las dificultades de la vida. Sabes que tengo muchos defectos y estoy luchando contra ellos. Te suplico que me ayudes a vencerlos y a superarlos. Hoy quiero vivir este día en Tu presencia, sin apartarme un instante de Ti. Sabiendo que nada me dará la paz y la seguridad que Tú me das. Bajo Tu protección me lleno de paz, de serenidad, pero sobre todo, siento Tu impulso que me invita a dar lo mejor de mí. Soy consciente de mis equivocaciones y de mis errores, pero también de Tu misericordia y de Tu poder. Gracias por todo lo que me das en este momento y cómo me impulsas a hacer de este día el mejor de todos. Confío en que todo saldrá bien y que podré levantar mis manos en alabanza a Ti, que todo lo haces y todo lo puedes. Te amo y confío en Ti. Amén. Padre nuestro, Padre de todos, líbrame del orgullo de estar solo. No vengo a la soledad cuando vengo a la oración, pues sé que estando contigo con mis hermanos estoy, y sé que estando con ellos Tú estás en medio, Señor. No he venido a refugiarme dentro de Tu torreón, como quien huye a un exilio de aristocracia interior. Pues vine huyendo del ruido, pero de los hombres no. Allí donde va un cristiano, no hay soledad sino amor, pues lleva toda la iglesia dentro de su corazón. Y dice siempre nosotros, incluso si dice yo. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para Tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana Tu misericordia y de noche Tu fidelidad. Con arpa de diez cuerdas y laúdes sobre arpegios de cítaras. Tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo las obras de Tus manos. ¡Qué magníficas son Tus obras, Señor! ¡Qué profundos Tus designios! El ignorante no lo entiende, ni el necio se da cuenta. Aunque germinen como hierba los malvados y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos. Porque Tus enemigos, Señor, perecerán, los malhechores serán dispersados. Pero a mí me has dado la fuerza de un búfalo, y me unges con aceite nuevo. Mis ojos despreciarán a mis enemigos, mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro de Líbano. Plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios del Señor. En la vejez seguirá dando fruto, y estará lo sano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo, y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado esta oración, comparte con tus familiares y amigos, y así a ellos también les sea de bendición. Dios te siga llenando de bendiciones. Amén.